Hola, les doy la bienvenida al tercer webinar de la Academia CIDI, tenemos diferentes webinars a cada dos meses con médicos de distintas especialidades, pueden arrancar a ver toda la información desde la página, hoy tenemos el tema abordaje multidisciplinario de lesiones pulmonares con casos clínicos, con moderador tenemos a Patricio Méndez que es radiólogo intervencionista del Hospital Alemán de Buenos Aires, Argentina. Hola, buenas noches a todos, bueno, gracias por conectarse, la verdad estamos muy contentos con el ciclo que venimos cumpliendo, tratando de traer temas interesantes y que podamos también discutir con otros especialistas temas que vemos todos los días y que capaz no tenemos la posibilidad de poder escuchar debates de distintas partes del mundo y que nos muestren distintas maneras de trabajar. Bueno, como dijo Miri, hoy tenemos tres invitados que les agradecemos mucho la presencia porque sabemos que los tres tienen mucho trabajo y estamos en distintos horarios, tenemos al doctor Ecto Octapia, que es un sodio CIDI muy importante, radiólogo intervencionista que trabaja en el Instituto Oncológico Nacional de la Ciudad de Panamá, al doctor Jonathan Vilena Vargas, cirujano cardiotorácico de Weill Cornell de Nueva York y al doctor Carlos Vaz, el jefe de servicio de oncología del Hospital Alemán de Buenos Aires. Gracias a todos por estar, bienvenidos. Bueno, un poquito lo que queremos hacer es mostrar básicamente lo que hacemos todos los días, así que para hacerlo de una manera dinámica y divertida quisimos traer un tema interesante que es el cáncer de pulmón, como saben todos, es la segunda causa de muerte mundial. El gol estándar de tratamiento actual es la resección quirúrgica, pero solo el 30% de los pacientes van a ser candidatos a cirugías y es donde ahí las terapias ablativas, tanto la radioterapia esterotáxica y las ablaciones percutáneas tienen una relevancia importante en este tratamiento y básicamente las indicaciones, ahora vamos más básicas, vamos a discutir un poco más, tendrían a ser el estadio 1 en los cánceres de pulmón a no pequeñas células y la enfermedad olivometastásica progresiva. Esta diapositiva que pongo es importante porque, vuelvo a repetir, cuando uno hace oncología lo importante es el equipo de trabajo, no la individualidad del profesional, sino pensar en el paciente y pensar cómo podemos beneficiar al paciente trabajando todos en equipo. Entonces, tanto el radiólogo diagnóstico, que va a ser el diagnóstico de ontomografía, va a informar un PET, el cirujano torácico, el radiólogo intervencionista que va a tener que hacer una biopsia o después definir si tiene que hacer un tratamiento, el radioterapeuta que hoy tiene una relevancia importantísima también en este tipo de pacientes y acá el director técnico de todos nosotros que son los oncólogos clínicos que nos ayudan a nosotros poder ver qué es capaz lo mejor con la última evidencia para nuestros pacientes. Y bueno, acá tenemos el primer caso que quise atraer, estos son casos de nuestro hospital, de nuestra experiencia, y me gustaría saber la opinión de nuestros participantes. Tenemos una paciente de 66 años con antecedentes de hierticulosis, asma, que se le realiza por un diagnóstico de un tumor uterino, un anexo de histerectomía total, con omentectomía, con cistectomía parcial y con una resección anterior por un adenocarcinoma endometroide moderadamente diferenciado, con la verdad bastante agresivo y localmente avanzado, que luego de estar de periodo libre de enfermedad dos años, aparece en la tomografía nódulos infracentimétricos, que ahora voy a mostrar la tomografía, que se asume como una recaída pulmonar e inicia tratamiento con letrosol. Carlos, contame un poco qué es el letrosol, por qué arrancaron con esto inicialmente. Habría que analizar. Voy a mostrar un poquito, acá tenemos una imagen en el lóbulo inferior derecho, otro en el lóbulo casi infracentimétrico y otro en el lóbulo superior izquierdo. Perdón, Carlos, que te interrumpí. No, no, bueno, primero, creo que esta paciente, yo no la recuerdo bien, pero teóricamente debió haber hecho por la extensión local, o sea, un T4 es aquel que compromete órganos ajenos al útero, o sea, en este caso compromete a la vejiga y no me acuerdo si es el recto. Esta paciente debió haber hecho adjuvancia con carburantino para clitaxel, como terapia adjuvante, y además radioterapia pelviana, o sea, ese es el tratamiento adjuvante de los estadios, que creo que la hizo, me parece, no recuerdo. No, la hizo, la hizo, la hizo. Capaz lo delincluís, es una paciente de bronz. No, bueno, está bien, digo por qué, porque empezar directamente con astrazol, no habiendo hecho quizás el adecuado tratamiento de esta paciente, es complejo, pero esta paciente creo que hizo carbopacli con adjuvancia y radioterapia postcarbopacli, que es el esquema estándar de adjuvancia para endometrio, diría que de grado intermedio arriba, bueno, eso ya requiere varias aplicaciones que nos vienen mucho al caso. El paciente recae, ¿qué es el letrozol? Es una linda pregunta. Es un inhibidor de aromataza, fundamentalmente es una antihormona, por explicarlo de alguna manera. En pacientes fenopáusicas la formación de hormonas se produce a nivel periférico a través de una aromatización. Estas drogas, tanto el exenmestanean, astrazol o el letrozol, son tres drogas que inhiben esa aromatización y llevan o planifican o de alguna manera inhiben directamente los estrógenos. Lo conversábamos hace poco porque nosotros participamos en los primeros ensayos de anastrazol, que fue la primera, el primer anti, entre comillas, anti-androge cualquier cosa, estoy diciendo, anti-aromataza. Y, en realidad, fundamentalmente la terapia hormonal en carcinoma de endometrio es útil, fundamentalmente en grado histológico 1 y receptores hormonales positivos, o sea, en bajo grado. Eso es histórico y sigue siendo igual, dicho y hecho, porque discutimos, hace una paciente se planteó la discusión. Y cualquier inhibidor de hormonas o un supresor o un inhibidor de aromataza, como sea el tamoxifeno, medroxiprogesterona, que en realidad es lo que se usaba originalmente en endometrio, y hoy el letrozol, que es un inhibidor de aromataza, se puede usar. Hoy lo que más se usa es la combinación de tamoxi y medroxi. O sea, dos semanas de tamoxi y dos semanas de medroxi. Pero es un tratamiento sistémico para pacientes, que en general son grado histológico 1 de endometrio. En general el grado 2 uno lo puede utilizar cuando tenés un periodo libre muy largo de enfermedad para la recaída. Y es un tratamiento, por supuesto, no es quimioterapia, que sería quizás la primera línea de utilización en carcinoma endometrio. Bárbaro. Bueno, la paciente permanece dos años estable, y en el año 2018 se le hace una nootermografía que muestra progresión en tamaño de lesiones pulmonares, que ahora para reducir no las quería mostrar, porque si no se hace muy largo el caso. Ahí inicia también primera línea con corbopletinoplacitaxel. Yo me guío un poco por lo que vi en la Chekhov. En una TC de tórax de marzo y en julio de 2019 se ve que tiene una respuesta parcial con reducción del 45% de la carga tumoral. ¿Por qué se hizo eso? Perdón, Pato, que te interrumpa. Ella tuvo un periodo libre generado por ahí por el tamoxi, por el anastrazol, del letrozol, quiero decir, de dos años. O sea que está bien que en endometrio el platino sensibilidad, que lo vemos mucho en ovario, por ahí también lo analizamos quizás en pulmón, poco menos quizás, pero hizo la primera línea de lo que es eso. Por supuesto en aquellas pacientes que no tienen estabilidad microsatelital, o hoy, o que no tienen un P53 positivo, pero eso es otro tema. Me parece que se hizo porque tenía dos años de periodo libre, un poco más, quizás más, porque en la recaída del letrozol, por ahí hubo cuatro años ahí, y empezó con primera línea, que es universal un poco eso. Sigue en seguimiento oncológico, y se hace una nueva tomografía en los tres meses, donde hay un crecimiento de más del 100% de las lesiones pulmonares. Y acá tenemos las más representativas, porque la del óvulo superior izquierdo estaba igual o chiquita, y acá vemos ya una progresión, y se lleva la paciente al ateneo oncológico, y se plantean conductas. Y acá es donde me gustaría escuchar a todos qué es lo que opinan. ¿Qué es lo que opinan? Vamos a arrancar con Jonathan, que me gusta ver qué opina él. ¿Qué haría Jonathan vos en esta situación? Si ya ha visto y ha fallado, si lo entiendo bien, ha fallado el tratamiento hormonal, el tratamiento de quimioterapia, y eso es lo único que queda. Y agarra una tomografía de todo el cuerpo, y esto es lo único que tiene. Sí, 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 obviamente. A ver, hasta ese año, hasta ese momento sí. Hoy tenés una segunda línea, con una combinación de un antiangiogénico, que se llama el embatinib, con pembrolizumab, que lo conoces bastante bien. Entonces, hoy la combinación de un antiangiogénico por vía oral, más pembrolizumab, ha demostrado el beneficio en supervivencia en segunda línea. Por supuesto, si esta paciente estuviera inestable, estaría haciendo pembrolizumab quizás en primera, pero inmunoterapia, para ser más claro con la gente que está escuchando. Vos le pondrías, hoy por hoy se haría eso, Carlos. Vos no elegirías ninguna de las otras. Bueno, sí, en ese momento no lo teníamos. Y no hay nuevas lesiones, son lesiones del pulmón que han crecido. Lo único que tiene es enfermedad pulmonar. Y las tres lesiones que he visto, los tres han crecido, o solamente dos. No, crecieron las del derecho, por eso la otra no te la mostré. Y crecieron las dos del derecho. Te muestro la imagen de vuelta. Sí. Bueno, eso sería con el paciente, pero no... O sea, el concepto para mí sería que ha agotado completamente el tratamiento sistémico. O sea, que ya no hay nada. Y si el oncólogo dice, mira, todo está respondiendo, nada, todo está estable, excepto estos dos, después sería una discusión con el paciente. Pero aquí las dos opciones más simples en mi punto de vista sería o una resección o una SBRT, o sea, el Radiation Oncologist. Dependiendo de lo que el paciente quiera. Bien, perfecto. ¿Qué opinas, Héctor? Bueno, es interesante saber de que consideremos estable la lesión del otro lado, es importante. De las otras dos lesiones, además de las opciones que acaba de mencionar Jonathan, creo que la ablación también es una muy buena opción. La primera lesión tiene muy buenos márgenes, está en una ubicación periférica, no supone ningún riesgo aumentado. La segunda lesión también me gusta, solo que tendría precaución si uso calor, hacerle un neumotor y separarlo. O si uso frío, no tengo que hacer nada. Si uso crío, dos agujas y se acabó. Es un procedimiento... ¿Con dos agujas? ¿Con una vos decís que no se podría? Con una, lo que sucede es lo siguiente, cuando yo hay, o sea, yo ahorita casi el 98% de las lesiones las hago con crío en pulmón. Porque las hago con anestesia local, no necesito dormir al paciente, es mucho más fácil, mucho más cómodo. Esa lesión, la primera que tienes es muy probable que sea a veces difícil de agarrar. Entonces, la fijo al lado y entonces le introduzco la segunda en el medio. Esta, yo no sé, a mi ojo, mide 1.5, 1.8, casi 2 centímetros. Probablemente, con una aguja, un iRod, fuera suficiente. Y no me interesa la pleura, no le va a pasar nada, congelando esa parte ahí, no tengo, no te hubiera, si no tengo, si tengo, si tengo crío, si tengo calor, microondas o radiofrecuencias, sí tendría que ayudarme a separar, porque podríamos facilitar una fístula por la lesión a la pleura, ¿no? Pero de ahí, las veo accesibles las dos, con buen tamaño y buena localización. Bien. Bueno, en el Ateneo Nuestro se decidió a recepción quirúrgica. Al doctor Tad, levantando la mano, Patricio. Ah, perdón. Carlos. A ver, ¿por qué puede pensar uno en estas cosas, no? ¿Por qué estamos hablando? Porque uno tiene ya una historia, o sea, hizo hormonoterapia, estuvo dos años con hormonoterapia, hizo quimioterapia, respondió y estuvo un año más. Tuvo un periodo libre hasta la recaída, también prolongado. Y una enfermedad que habitualmente uno lo que ve en un endometrio es que tiene un compromiso más prolijo en el sentido que hace un compromiso ganglional retroperitoneal, puede dar metástasis hepáticas, puede dar lesiones hasta óseas, pero bueno, en este caso, podríamos decir que hizo un oligo órgano, que fue el pulmón, y no sé si oligo metástasis, porque tenemos lesiones bilaterales. Creo que lo que tenemos es un periodo libre muy largo, que en esto de la enfoque a, lo que es la metástasis es muy importante. Por supuesto, lo que decía Jonathan de entrada, o sea, hoy esta mujer hizo hormonoterapia, quimioterapia, en ese momento no había esta línea, hoy la hormonoterapia se usa en grado 2, es muy discutida, Jonathan, pero creo que uno lo puede hacer porque tiene este periodo, yo no me acuerdo que día se operó, pero creo que fue en 2017, o sea, no sé, fue cuatro años antes, o sea, como que mantiene una estabilidad. creo que eso es importante para discutir eso, ¿no? Una pregunta para Jonathan, se hizo la resección quirúrgica, se hicieron dos segmentectomías abiertas, mi pregunta es, ¿cómo lo encararías vos hoy en Wade Cornell si tenés que hacer una cirugía? ¿Qué le harías? ¿Qué cirugía técnicamente? Sería una robótica, bien fácil, porque son periferales, y tendría que ver, analizar la tomografía un poco más, pero creo que, no sé cómo se dice en español, pero un wedge resection, porque hay una resección ampliada. Sí. Pregunta, Jonathan, y una pregunta corta con esto, en la lesión chiquita, ¿te las haces marcar con algún coil, con algo, para encontrarlas? A veces, en algo, eso lo hacemos más para cáncer del pulmón que no es sólido, pero estos que son sólidos son mucho más fáciles, especialmente si son periferales. Cuando tenemos que marcarlos, o lo marcan nuestros pulmonólogos o nuestros radiólogos, y lo marcan con metal in blue, lo ponen un fedusho, o un metal, Sí, fiducia, sí, sí lo hacemos, lo hacemos también nosotros. Exacto, igual. Y lo que estamos usando ahora, porque tenemos la habilidad del robot, es el ICG, que es como un DAE especial que se ve por una cámara especial del robot. Ah, bueno, yo creo, lo vi en el robot, lo vi en el DaVinci, lo hacían con la vía biliar, que le daban como un químico que veían mucho mejor con la luz infrarroja, es una cosa similar. Exacto, si todo sale blanco y negro, o sea, toda la lesión que sale verde. Bueno, excelente. Seguimos, seguimos que esto recién arrancó este caso. La paciente ingresa en un protocolo de investigación, completa seis ciclos, luego de la cirugía, y en la anatomología. Ella participó, pará, ella participó en el EMBAPEM, pero, puede ser, no lo quiero decir, en el MK, estoy casi seguro, mira, perdón. Es ese, es ese, es ese protocolo, exacto, no lo puse porque no quiero tener problemas. No, no tiene ningún problema, al contrario. Bueno, entré en el protocolo de investigación, después de seis ciclos, en seguimiento, la paciente siempre es muy buen performance status, ¿eh? Presenta una lesión donde hay uno de los clips, una nueva lesión acá, otra lesión en una región similar a la previa, y la lesión que teníamos en el lóbulo superior izquierdo aumenta de tamaño. Por lo que obviamente se lleva al ateneo ecológico. Siempre pongo las tres cosas, pero podemos decir otra a lo que ustedes digan, ¿no? Y entonces acá de vuelta, ¿qué hacemos con la paciente? Tenemos de vuelta enfermedad bilateral, solamente tres lesiones, crecimiento dentro de todo lento. ¿Qué piensan, cómo lo encararían ustedes en su centro? Carlos, a vos te dejo último, ¿eh? Porque... No, una pregunta, porque no me acuerdo. Está bien, me estoy acordando, no es paciente mía, me estoy acordando de todo. Está bien, está bien, te tengo acá para... Claro, si no es muy fácil para vos. Pero entró justo en el Mbappé, pero yo no me acordaba. Porque nosotros participamos en el Mbappé, no me acordaba en el Mbappé, no me acordaba en el Mbappé. No me acordaba en el Mbappé, no me acordaba en el Mbappé. ¿Qué creció? En algún momento se achicó, se cavitó, eso no lo mostré, y volvió a crecer. Bueno, Héctor y Jonathan, ¿qué piensan? Bueno, desde el punto de vista, nosotros ya tenemos, no era el mismo cuadro de hace un rato, ¿no? Tenemos una evidente enfermedad bilateral. Ya la bilateralidad limita un poco en cuanto a a ciertos tipos de tratamiento. Ahí considero que volvemos a tener ventaja los tratamientos percutáneos, ¿no? Siguen bien ubicadas, no le veo ningún problema a ninguna de las tres para que siempre han sido, siempre han sido susceptibles a tratamientos percutáneos. Ahora, no sé con si ese BRT también pudiera, pudiera darle si la paciente tiene esa opción, habría que considerarlo, porque ya también tenemos, esta nueva lesión apareció en cuánto tiempo después, porque una creció, la otra... Luego de la cirugía, luego de la cirugía hizo seis ciclos y más o menos seis ciclos creo que, no sé si son de seis meses o un año. No, no, progresó creo que inmediatamente, salió de protocolo este paciente. Salió de protocolo. Me estás abusando de mi Alzheimer, ¿eh? No, está muy bien, está muy bien. Es importante porque pareciera que el patrón de crecimiento ha cambiado, ¿no? La lesión que estaba dormida hace tiempo empezó a crecer, que siempre pensamos que era y salió una nueva y creció donde había, donde estaba otra, ¿no? Que probablemente es una recurrencia ahí. Si estaba el clip pegado a la lesión, es casi evidente que hay una recurrencia, ¿no? Así que la forma biológica de esta enfermedad nos está diciendo que está cambiando la situación. Jonathan. Bueno, cuando vi las lesiones parecen que son un poco más metidas, más deep, un poco más difícil reoperar y que rápido sucedió, no tendría mucho apetito para operar. aunque el oncólogo medida que quieren buscar un tipo de mutación en las lesiones y tan tejido, que ese sería la única y sería probablemente el lado izquierdo, ¿no? Que es virgen y es periferal. Pero... Yo tengo un comentario con las enfermedades oligometastásicas. En el 2006 sale un trabajo que se llama The Test of Time Approach y que mi rotación en la memoria que tuve los maté a preguntas a todos, obviamente, que a mí me pareció muy interesante y que yo aplico mucho a mi práctica. Cuando nosotros tenemos lesiones pequeñas, seguramente yo sigo diciendo que la cirugía es el gol estándar, pero en metástasis el cirujano y yo siendo cirujano en general lo veo mucho, tenemos el concepto muchas veces de curación resecando una metástasis y a mí lo que me gusta del concepto de Test of Time de que los procedimientos ablativos nos permiten ver el comportamiento biológico de las lesiones. Entonces, capaz esta señora haciendo un procedimiento ablativo a los tres meses tiene una nueva lesión y zafó, perdón, no se le termina haciendo una cirugía que capaz operándole de primera instancia no tenemos la oportunidad de ver ese comportamiento biológico. Entonces, yo con las metástasis y con los trabajos que han salido en los últimos años, hay un trabajo de Gustave Roussy que hizo Terry Deber, que es un padre de la radiología intervencionista, donde hay 500 pacientes, 1500 ablaciones y donde logra en lesiones menores a 2 centímetros los mismos resultados que la cirugía. Entonces, a mí me parece que por el comportamiento biológico muchas veces rechazo que lesiones chicas metastásicas vayan de una cirugía. Esa es mi sensación, pero cuento un poco lo que se decidió en el grupo de trabajo. Decidieron SBRT pero acá empieza lo que pasa en Latinoamérica, pero acá empieza a pasar lo de Latinoamérica. No se lo autorizaron a la paciente porque SBRT en Argentina sale 20.000 dólares la aplicación versus 1.500 dólares de una aguja de radiofrecuencia. Por lo que, ¿qué pasó? Tuvimos que hacer una ablación percutánea porque no le cubría la obra social. Lo que hicimos hacer, bueno, esto es un poco lo que cuento técnicamente, la paciente fue de cubito dorsal, acá hicimos un abordaje bastante directo donde la verdad que era una lesión fácil de ablacionar con un resultado oncológico ablativo bueno. Nosotros no hacemos ablaciones si no vamos a cumplir el concepto de A0. De la misma manera que existe el R0 en cirugía, hace un tiempo el grupo de Memorial, particularmente del doctor Sofocles, introduce el concepto de ablación A0, mínimamente un margen de 5, ideal de 10 milímetros como en la cirugía. Acá lo vemos cómo lo cumplió, el procedimiento lo dividimos en dos etapas, una primera etapa el pulmón derecho como acabamos de ver, acá está el otro abordaje de la lesión. Después quiero escuchar tu comentario porque hay muchos trabajos que ahora hablan de cómo es la ablación en un lugar donde hay un clip, que eso también es a tener en cuenta, que muchas veces la difusión del calor es distinta, esta es la segunda lesión y con el resultado, a los dos meses por temas, nosotros en general las dividimos en un mes si tenemos que hacer enfermedad bilateral, evoluciona a las 24 horas sin complicaciones, a los dos meses por temas administrativos se hace la segunda etapa ablativa, acá vemos una lesión donde no contamos con crío, en la Argentina hay un solo equipo de crío que está monopolizado por un hospital, es muy caro el argón, es muy caro, no nos dan como, cuando nosotros hacemos hablaciones de otro tipo, compramos la aguja pero el equipo lo traen la empresa para que lo usemos, esto no pasa con la crío, ellos solicitan que compremos el equipo, entonces es impracticable para nosotros, por lo que tenemos que usar calor, en este momento usamos radiofrecuencia, a mí particularmente en el hígado me gusta más el microondas pero en el pulmón con la radiofrecuencia tengo buenos resultados, tengo buenos márgenes, en este caso vemos que pusimos la aguja y posterior hicimos un neumotor diatrogénico para separarlo del corazón y vemos el margen ablativo cumpliendo el concepto de un centímetro alrededor de la lesión, la paciente evoluciona favorablemente, hemodinámica estable, sin complicaciones y se da alta y controla el mes, pero siempre que hablamos de ablaciones también es, bueno, cómo nos fueron los controles, porque poner la aguja y quemar lo puede hacer muchas personas pero tenemos que ver, bueno, fuimos efectivos, podemos decir que como en una cirugía podemos dar la misma seguridad en lo que es a nivel local, acá vemos el control al mes de las tres lesiones, vemos como en el clip, es importante esto, en el primer mes las lesiones terminan creciendo porque se hace una consolidación con respecto al halo ablativo, tuvimos que hablar con los radiólogos diagnósticos porque nos querían informar como progresión y van a ver que a los seis meses como las lesiones van desapareciendo de a poquito y a los doce meses tenemos esta lesión y acá vemos lo siguiente, no me gusta esta lesión, después voy a contar cómo termina con un leve de crecimiento, ¿no? Actualmente protocolo de investigación presenta esa lesión un crecimiento nuevo pero está estable, la paciente sigue en controles oncológicos, tienen buen performance status, la paciente está viva actualmente en seguimiento por el grupo oncología. ¿Algún comentario del panel? Muy buenos los abordajes, yo no hago radiofrecuencia realmente pero es un recurso muy válido, es interesante revisar la literatura de Asia la cantidad de radiofrecuencias que hacen con pulmón es bastante, es mucha, muchísimo, el comportamiento de Europa es totalmente diferente, como tú sabes se hace mucha más crío, es totalmente... Bueno, eso es lo que te quería escuchar, me gustó mucho que, claro, no tenemos experiencia en crío por lo menos porque es muy caro, me parece como vos decís, todo lo que comentaste técnicamente es así, es muy beneficioso para el paciente, ¿no? Muy beneficioso, yo desde que adquirimos la crío en el hospital en el 2018 cambió mi práctica en el pulmón, es decir, todas las lesiones las hacemos con crío, todas las lesiones las hacemos con crío porque el uno vemos mejor los resultados, dos, lo hacemos con todo tipo de pacientes, solo con una anestesia local y acostar al paciente se logran... Eso me parece espectacular. Eso no tiene precio, realmente, no tiene precio porque tú sabes lo que es entubar al paciente, ponerlo boca abajo en una sala de tomógrafo, la vida real es que yo le explico a los muchachos más jóvenes que ven lo que vivimos nosotros cuando hacemos eso te demora, te para el tomógrafo cuántas horas es incómodo sacar, uno puede entender al anestesiólogo porque no es lo mismo estar en un salón de operaciones con todas las cosas a su mano que entubar a un paciente en una sala de radiología en una cama mucho más estrecha que con un tomógrafo y más eso le pedimos ponerlo boca abajo, más eso le pedimos apnea, más eso, o sea, no es tan fácil. Entonces, todo eso se ahorra con la crío y una anestesia local es muy beneficioso. La verdad que mi práctica cambió en el 2018, ya nosotros llevamos más de 370 lesiones pulmonares tratadas con crío, tenemos mucha experiencia con crío, muy buena, muy buena, muy buena cambio de práctica. El problema de la crío es lo que tú dijiste, un poquito más costosa, no es que es tanta la diferencia cuando la comparamos con el costo de una aguja de microondas y lo que puede hacerle un pack más caro es la adquisición del gas argón. Creo que eso es lo que hace un poco más difícil la manipulación obtenerlo. A nosotros nos llegan los tanques de Estados Unidos porque no hay un servicio de argón en toda Latinoamérica, no se produce ni siquiera en México, a los PCI que se necesita para producirlo. Creo que la empresa están trabajando en eso o hay otras empresas que se fueron por otro gas, no quieren usar argón sino otro gas, pero ahí vamos a, yo creo que pronto vamos a tener mejor posibilidad de que todo en América puedan tener acceso a esto, que es una gran ventaja. En tu práctica yo hago dos críos por día, cuando hago mi radiofrecuencia como el anestesiólogo se me va a la una de la tarde, a veces no me da tiempo a hacer otro paciente por todo lo que implica y lo que se secuestra en una sala. Jonathan, tengo una pregunta, como en patología hepática se usan mucho los procedimientos combinados, vos combinás procedimientos intraquirúrgicos capaz que puedas poner una aguja, hacer una ablación, ¿pasa eso en el tórax o es poco frecuente? ¿Capaz en cirugía abierta? No lo sé. No, no en cirugía abierta, lo que hacemos a veces es, a veces tenemos como cáncer colon, ¿colón? ¿Sí se dice? Sí, sí. Sí. Un paciente tiene muchas lesiones y uno son, si ves un paciente que tiene como nueve o diez en un pulmón y somos bien agresivos aquí y hacemos la resección de los más fáciles y si quedan cuatro o cinco que son bien metidos, esos van en SVRT o ablación después o ablación después. Pero así no nos hacemos así directo. Ese es raro. Bien, me estaban preguntando qué aguja usamos, usamos una aguja Cool Tip 15-30 y un comentario, Héctor, yo sabés que las ablaciones las hago con uno de los anestesistas que es de cardiovascular, no los intubo casi siempre, los hago, me los hace sin intubar, con un movimiento mínimo, porque viste que cuando los intubás las lesiones inferiores muchas veces hacen una telectasia que te borra la lesión, capaz. Pero bueno, lo de la crío que dijiste es muy interesante. Vamos a pasar, estamos con el tiempo acotado y también para que vayamos avanzando un poquitito. ¿Alguna otra pregunta en el panel, Miri? Además de lo de la aguja. No, solo esa y una pregunta de intubación endotraqueal si es con doble lumen cuando está en el cieno de estesia, pero bueno, justo lo mencioné. Bueno, está bien, hay veces que uno quiere intubación selectiva y lo puede hacer, pero bueno, es un poco también qué anestesista tenemos, porque para hacer algunos procedimientos no todos los anestesistas con sedación pueden manejar bien el movimiento diafragmático. Y también el tipo de paciente, ¿no? No es lo mismo un paciente obeso que un paciente con problema en columna, toda esta situación, ¿no? Son diferentes. Bueno. Una cosa a aclarar, perdón, antes de que terminen, es que el paciente sigue en protocolo de investigación en seguimiento para sobrevivida, pero progresó en tratamiento. Sí, es verdad, pero la verdad que... El follow up es... Bien. Bueno, acá presento un caso un poco más esperado, es un paciente de 67 años, anestesista, tabaquista severo, que presenta en control por su neumonólogo la siguiente lesión. Y acá los quiero escuchar porque esto es la pelea de gas. Acá es una pelea de perros porque depende por dónde entra el paciente muchas veces, pero por eso son importantes los tumor boards para tener un poco más de objetividad. Entonces, voy a poner los multiple choice típicos que estoy haciendo. ¿Qué hacemos? Vuelvo un poco a la lesión para que la sigamos viendo, ¿no? Porque si no me quedo con la lesión. A ver, contame vos, Jonathan, ¿qué pensás de la lesión? ¿Cómo lo encararías? Mire, la opción número uno, dos y tres sería cirugía. Muy bien. Ese es el gol estándar. Este es el gol estándar. Pero acá es un T1, fue bioseado, no hay dudas, no puse todo eso, pero ese es para vos ese es el gol estándar, bárbaro. Pero Patricio, agregale que tiene tres infartos, dos estén. Acá quise también poner, porque la verdad que además, no, pero voy a hablar, todavía no les hablé. prueba de fusiones respiratorias. Suena tanto, una de las preguntas que te quería hacer es, ¿cuándo vos definís un paciente que no es quirúrgico? Esa es la pregunta. Sí, es bien difícil porque tendría que ser la fusión pulmonar así en una forma terrible, ¿no? Acá, acá miramos, no sé cómo se dice en español muy bien, pero el FEV1, el Forced Expiratory Volume, si es menos del 40%, y hasta eso es notable, especialmente por una lesión tan pequeña. Y el DLCO, que es la difusión de carbon monoxide, de menos del 40%, en eso comenzamos a dudar. Pero hemos operado, especialmente en lesiones pequeñas, se puede hacer como un wedge resection o un segment y hemos operado en la gente que tiene un DLCO de 20% y sin problema, ¿no? O sea, siempre un poco más cuidado intensivo, pero tratamos siempre de darle la cirugía al paciente porque eso es lo mejor. Bien. Héctor, vos ya te acomodaste, viste esto y ya los colmillos crecieron y ya pensaste en la crío con local. ¿Qué es un tratamiento? hasta se puede ir el mismo día del procedimiento para su casa. Yo tengo un comentario sobre esto. ¿Cómo pasó en el hepatocarcinoma? Que hay mucha más experiencia que en pulmón. La primera ablación de pulmón la hizo Damian Dupuy en el año 90. O sea que tenemos también historia. Pero hoy por hoy un hepatocarcinoma de 2 centímetros se quema. Entró en la nueva clasificación de Barcelona. Yo creo que vamos a llegar a eso en el tiempo. Por el tamaño, digo, ¿no? El tamaño es algo que yo creo, yo siempre le digo a los oncólogos o a todos, si vamos a evaluar una ablación, charlemos menos de 2 centímetros. Si vamos a hacer un control, vamos a perder al paciente y capaz darle una opción mini invasiva, ¿no? Y después, al final de todo, les quiero mostrar otra cosa, porque cuando hablamos de SBRT, de SBRT, no hablamos de lo que pasa con el parenchyma circundante porque, como ustedes saben, hay un movimiento respiratorio que no es como la ablación donde se trata localmente, sino que muchas veces los saludos ablativos son grandes. Acá tenemos un paciente que en la tomografía vemos que no tiene bullas, que no tiene una enfermedad pulmonodestructiva crónica. Capaz no es un caso que nos importe tanto eso, pero es un poco lo que yo les planteo a los oncólogos algunas veces o a los neumonólogos. Un paciente con una capacidad ahí pulmonar, no digo que ya es contraindicada la cirugía, pero muchas veces va al SBRT y no siempre se evalúa a largo plazo lo que pasa con la funcionalidad pulmonar. O capaz, en la cirugía, vos tenés la posibilidad, Jonathan, de hacer robótica, la paroscopía, pero en muchos lugares hacen una torocotomía con un tipo que queda con dolor posoperatorio, donde tenemos que hacer ablaciones de los nervios, tenemos que hacer bloqueos. obviamente que lo que se decidió era SBRT, el paciente se negó a la cirugía, es anestesista, no se quiso operar, no quiso tampoco hacerlo el SBRT, terminamos en la ablación percutánea. Es un poco sesgado esto, yo ya lo dije, es un poco porque esto es una charla que están los radiolos intervencionistas mirándonos atrás de la pantalla. Entonces, ¿qué abordaje hicimos? El decúbito lateral para mí es importante, hay muchos trabajos que hablan de cómo se abren las costillas. Te iba a preguntar algo a vos, Héctor, vos tenés, estas lesiones las hacés en un híbrido, en una sala de hemoinamia, que contás con vincitivo, con tomografía y el arco. ¿Con qué contás? Con tomografía y el arco, tengo un angio CT. Porque viste que salieron trabajos que para lesiones chiquitas el convincití tiene mucha mejor sensibilidad para llegar a la lesión muchas veces, porque uno tiene capaz el movimiento respiratorio del angiógrafo. Yo estoy más cómodo también como vos con lo que vendría a ser con la tomografía, ¿no? Bueno, no contamos con la crío, viste que, o sea, volvemos a hablar de radiofrecuencia, por lo menos cuando, antes de ponerlo en esta posición, le explico a todos, explícalo vos, ¿por qué no estamos yendo directo como una biopsia que tiene que ver para no lesionar la pleura? Sí, básicamente es por eso, ¿no? Para proteger la pleura porque como vas a usar, depende de la energía que tiene, en este caso él va a usar calor, nosotros tenemos que proteger la pleura porque esta lesión estaba algo periférica, aunque tiene margen al lesionar la pleura podemos condenar una fístula, entonces, si vas a usar calor este es un abordaje un abordaje bueno. Un abordaje bueno. Estas son el tipo de lesiones que cuando, como tú dices, si haces anestesia local se te colapsa y se desaparece la parte de atrás o no ves con tiempo. Nosotros generalmente cuando es a eso le pedimos hiperinsuflación y volvemos a observarlo mejor. Por crío no lo hubiera puesto en esa posición. Acostado cómodamente entro y no tengo ningún problema de abordaje. Bien, te muestro. Tenía las costillas tapándome, por eso tuve que poner boca abajo no lo podía hacer, las costillas no me lo permitían, se me cerraba todo el tiempo este sector. No tenías espacio por ese lado. No tenías espacio, entonces, por eso fui al decubito lateral que es más molesto y como vos decís bien, vuelvo a hacer un neumotor transdiatrogénico con CO2 no lo hacemos con aire ambiente por el río de embole aérea. No todo el mundo capaz cuenta con que en quirófano les den un equipo de CO2 para poder hacerlo, nosotros tenemos esa suerte y posterior a la ablación vemos como el margen oncológico respetado, el paciente se fue de alta las 24 horas. Control al mes, control a los 6 meses, control al año. Y acá es una pregunta que le hago a todos que nosotros tenemos un protocolo más parecido a UCSF. ¿Cuándo PET después de la ablación? Que es importante porque si uno se apura puede dar un falso positivo. ¿Cuándo lo haces vos el PET después de 6 meses? Nosotros podemos hacer dos condiciones. El PET inmediatamente después de la ablación que sabemos si queremos estar seguros de los márgenes y si no tenemos que darle por lo menos más de 8 semanas para poder verlo. Perfecto. Ahora, hemos hecho antes y los colegas saben lo que es respuesta inflamatoria y comparan y pueden ver bien que el tumor no capta. O sea, teniendo un PET de base ayuda a hacerlo más rápido. perfecto. Jonathan, ¿vos qué opinás con respecto a cuando le haces un PET vos a los pacientes después de una cirugía? ¿Esperás 6 meses? Porque hay veces que a los 3 meses uno tiene resultados que pueden estar relacionados a la inflamación quirúrgica. ¿Cómo lo manejan eso? Normalmente no hacemos un PET después de cirugía. No puedo decir mucho de la ablación, pero cirugía a los 6 meses después de cirugía hacemos una tomografía y obviamente si vemos algo sospechoso hacemos un PET y hacemos cada 6 meses por los próximos 2 años y después cada año por los últimos 3 años y ese no sé si es seguimiento normal. Pero quería preguntar por qué bueno, no sé, acá sería bien difícil agarrar una ablación por una lesión así aunque tienes muchísima presión del paciente que dice que no, 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 completamente opuesto a la cirugía porque si es una cirugía bien simple y puedes ir a la casa el próximo día y puedes evaluar los linfáticos que tiene hasta 10% de positivo oculta y bueno, es mejor. Bueno, pero esa es mi pregunta, bueno, es interesante lo que hago. Puedo preguntarte, disculpame Pato, le puedo preguntar a Jonathan y también a vos dos cosas. Primero Jonathan, ¿qué cirugía le harías y segundo, ¿cuál es la tasa de recurrencia de la radiofrecuencia? La cirugía que le haría como es una lesión que parece como uno punto y algo centímetros sería o un wide resection o un segment es un sublobar resection y no sería robótica y obviamente vamos a hacer el sampling de por lo menos tres estaciones linfáticas de N2 y una N1 que es ahora el estándar acá en Estados Unidos y prácticamente eso, ¿no? ¿Y cuál es la otra pregunta? Yo creo que es importante recalcar eso porque justamente se presentó ahora en el New England el trabajo que homologó la lobectomía versus la sublobar resection. O sea, esto es algo que se viene haciendo y se vio que exactamente... Exacto, eso es lo que recién publicó mi partner, pues mi jefe acá en Cornell que vio que era lo mismo un lobectomy contra un sublobar resection que incluía los wedges o segments y lo interesante es que eso es que es el stage one que es todo que es menos de dos centímetros y es peripheral, o sea, tiene que ser el tercero para afuera, el tercio de afuera del pulmón y la recurrencia era como casi 70%, un poco más que el 70%, o sea, recurrence free survival, o sea, como 30% a los cinco años tuvieron un recurrence normalmente this time y y bueno, ese es un poco un poquito más un poco más de recurrencia o relapsia que el estudio que hicieron en Japón que hicieron el mismo estudio el JCOG que también hicieron lobar contra sublobar resection en eso era solamente segmententomías y y su y su relapsia o su recurrence era casi era un poco más como 10 a 15% pero tú sabes creo que la biología es un poco diferente en los asiáticos que tienen más y me parece que ponían hasta 3 centímetros 1B también encontraban ¿no? Sí, hasta 3 hasta 3 ¿Y haces algún tipo de linfadenectomía en estos casos? Perdón, ¿eh? Sí, 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 en todos en absolutamente todos no importa en qué estado está el cáncer hacemos 3 estaciones de N2 y una de N1 y te hago una pregunta Carlos cuando este paciente supongamos que tuvieron mal performance status y no se pudiera operar iba a ir a ese BRT que es lo que la NSCN recomienda por sobre la parte ablativa y es un poco por eso te pregunté a vos cuál es la tasa de recurrencia yo tengo yo vengo sesgado de la radiofrecuencia en hígado y pero la radiofrecuencia está sesgado pero porque ponían como 50 y pico por ciento a los 5 años una cosa así pero son trabajos muy mal diseñados esos hay una revisión de los trabajos porque espera yo te cuento los trabajos de radiofrecuencia hasta que sacaron el propensity score match eran paciente de 45 años que se opera versus señor de 90 con 20 mil comorbilidades y donde te ponían a vos el paciente que nadie quiere agarrar esos son nuestros casos la mayoría de las veces lo que yo planteo cuando tenemos un T1 que va a ir a ese BRT que son pacientes con un EPOC severo que no se pueden operar ahora les voy a mostrar la siguiente imagen este es mi conflicto porque hay veces que todos los todos los trials son ese BRT inmuno ahora no hay ni un lugar para la evaluación pero miren lo que les voy a mostrar este es no pero este es una paciente nuestra y es un poco lo que yo quiero hablar de las veces que dicen bueno que tiene de malo ese BRT versus la blasfemia y esto es lo que yo veo T1 paciente que no se iba a tratar con cirugía miren la evolución al año la tomografía que voy a mostrar son toda la misma tomografía que no la pude poner en el video para que vean todas las imágenes pero son distintos cortes de la tomografía miren el halo hablativo que hace que hace la lesión empezamos a ver el halo hablativo y miren cómo miren la cantidad de lesión que hace el SBRT no estoy hablando de este paciente en particular que capaz no tiene una época tan importante pero miren la cantidad de parénchima circundante que el SBRT termina afectando muchas veces eso no pasa con la ablación nosotros tenemos mucho más resultado local y no tenemos tanto lesión del parénchima circundante sí tenemos más neumotórax sí hay que pincharlo pero muchas veces y esto es una pregunta para Jonathan hoy a nosotros nos mandan a biopsiar todo lesiones de menos de 2 centímetros no existe cirujano hoy que vaya a cirugía directo vos capaz tenés todo para pensar que es un cáncer tenés un paciente que fumó 40 años 30 pac día epox severo tiene una lesión nos lo mandan a biopsiar entonces nosotros decimos ¿por qué no me dejas en vez de biopsiarlo biopsiarlo y quemarlo? si al paciente le vamos a pinchar igual voy a correr el río neumotórax y esta es la pregunta que el Carlos se ríe y te hago a vos Jonathan vos a una lesión de estas que te mandan a operar ¿la biopsias o la operas de una? bueno es interesante que sea esa pregunta porque mira lo que acá tenemos es una es una una forma multidisciplinaria que vemos todos los pacientes con los que decimos los nódulos incidentales o vemos en screening ¿no? y todos los casos son vistos no los pacientes pero los casos las tomografías son vistos por un cirujano un intervencional pulmonologist y un intervencional radiólogo y todos vemos eso y vemos cuál es la mejor forma de agarrar una diagnosis y los tres comentamos en ver el paciente y entonces cuando yo veo al paciente hablamos con el paciente y decimos mira yo puedo hacer un wedge que es una diagnosis y terapéutico en una en una en un en un día ¿no? la misma en la misma anestesia o si quieres podemos meterle en la aguja y ver y esperar lo que es y decimos bueno la aguja a veces la biopsia no es 100% entonces le damos todas las opciones a los pacientes pero que el paciente decida y varias veces el paciente decida ir directamente a cirugía donde hacemos la intraoperative o sea adentro de la cirugía agarramos lo mandamos al patólogo el patólogo mire dice que es eso si es cáncer hacemos la resección apropiada y los linfáticos y punto y el paciente sale despierto y dice mira te tuviste cáncer lo sacamos todo hicimos la biopsia de todos los linfáticos y ya punto estás curado ¿tenés resultados dispares entre la congelación intraoperatoria y el resultado final? porque a mí más de un cirujano me ha dicho que quiere biopsiar todo porque le ha pasado eso más de una vez increíblemente raro lo que vemos a veces es que no ven nada y obviamente lo tratamos como si fuese un cáncer si es eso si es inconclusivo y yo sé yo hablo con el paciente antes de eso decirle mira este nódulo a veces sale inconclusivo en el frozen o sea no sé cómo se dice en el congelado en la congelación y en ese caso te vamos a tratar como un cáncer y vamos a sacar lo que tenemos que sacar dependiendo en el tamaño y vamos a hacer la biopsia de los linfáticos y en realidad no toca toma poco tiempo y ahora lo que estamos haciendo es la biopsia la citología intraoperative y después hacemos la cirugía inmediatamente si es positivo Héctor una pregunta todos los pacientes que vos hablacionas te los mandan a biopsiar para que te autoricen o podés o vos directo muchos pacientes nunca los biopsiaste y los hablacionas de uno depende depende es la decisión realmente la toma el oncólogo porque cuando él está cuando estamos en oligometástasis de tumores de cabeza y cuello veo que la mayoría es directo a la ablación en algunos casos cuando el comportamiento de la enfermedad ha sido diferente que piden biopsia en cervicuterino con lesiones en pulmón generalmente vamos directo a la ablación en algunos casos son biopsia o sea la mayoría varía varía entre el mismo entre el mismo oncólogo médico su opinión en si nos mandan a biopsiar o si ya de una vez va directo a la ablación claro si también ellos tienen todo la información clínica del paciente y saben cómo se ha comportado y por eso se toma la decisión Carlos en estos casos ¿hay lugar para la inmunoterapia inicial? no todavía no sabemos a ver si vos me preguntás qué nos pasó con mama o qué nos pasó con con estadios 3 de pulmón o qué nos pasó con recto qué nos pasó con gástrico qué nos pasó con esófago te diría que bueno un poco lo que decía Jonathan o sea hoy es verdad que estos estadios tan tempranos creo que van a ser siempre discutidos y lo mismo nos pasa en otras patologías en triples negativos o tener dos en mama por ejemplo cuando son estadios muy tempranos a veces no modificás tanto la evolución de la enfermedad haciendo neo o no haciendo neo adjuancia o perioperatorio como pasa en muchas patologías creo que hay dos cosas creo que importantes primero cuando uno revisa los trabajos de SBRT o radiofrecuencia y hasta de cirugía como decía Jonathan hay mucho sin diagnóstico o sea en mucho SBRT y en mucho radiofrecuencia o crío hay muchos pacientes que están incluidos probablemente porque son de mal pronóstico no son quirúrgicos son muy tóxicas las diopsias entonces uno ve que hay mucha información de tumores operados sin información y a veces hasta tienen mejor información aquel que no está informado desde el punto de vista que no tiene una biopsia previa que aquel que tiene un informe previo probablemente complicado por los mismos procedimientos bióxicos en cuanto a la inmuno bueno estamos en eso nosotros estamos justamente en el ensayo con Pembro y SBRT para pacientes que se niegan para pacientes no candidatos y bueno somos el Virginia vino ayer justamente de la reunión que había tenido la semana pasada y somos el mayor hemos contado pacientes en Latinoamérica después de México tenemos tenemos se nota que tenemos es sorprendente pero bueno es interesante porque lo único lo que ve uno porque muchos ellos van a veces no digo ellos pero lo que se vio en ensayos clínicos previos cuando hacían un ciclo correcto pero cuando empezaron directamente primero con un ciclo de Nivo con un Checkmate después con un ciclo de Pembro después con uno o dos en general no se retrasaba más de dos de cuatro a seis semanas la cirugía no complicaba para nada el procedimiento quirúrgico y tenían algunas remisiones completas o sea había no eran porcentajes muy altos pero había entre 10 y 20% creo que alguna cosa rara había 29% de respuestas completas patológicas lo cual a mí me me sorprendió mucho en este momento estamos metidos en los ensayos y no tenemos todavía la información ¿y tenés pacientes post-SBRT que tenga que tiene un cambio en la función pulmonar posterior? sí aprendí mucho de eso y lo que acabas de mostrar es muy cierto uno pensaba que el SBRT era como un láser era como una una radioterapia inocua y realmente cuando uno empieza a ver la toxicidad de la SBRT es donde empieza a tener mucho cuidado en su indicación yo creo que cuando uno revisa los trabajos de SBRT esto lo ve mucho en lesiones subsólidas son GGM como les dicen o sea hay una cantidad muy importante por ahí los resultados de SBRT están sobrevaluados también porque un porcentaje muy alto y corrijanme ustedes que por ahí ven todo pulmón son pacientes con lesiones viejos VAC o lepídicos actualmente que no van a tener una evolución complicada tienen esa diseminación local probablemente pero hay un porcentaje muy alto en los trabajos de lesiones bronquiales conocidas antiguamente por nosotros como los bronquiales alveolares y ahora definidos como lepídicos o in situ entonces creo que hemos pecado por ahí sobre sobre sobreactuarlo y no nos hemos jerarquizado un poco esto que mostraste y en realidad esto es poco yo he visto lesiones mucho más severas por radioterapia por SBRT o por SIAOCT con lo cual hasta a veces he llegado a arrepentirme de indicación lo que pasa que bueno hoy a Jonathan le preguntaba porque Jonathan están presentando ahora un trabajo sobre cirugía luego de inmuno más radiación y ¿con qué te encontrás cuando operas estos pacientes? Jonathan bueno presentamos que operar a estos pacientes es relativamente ok no es muy muy difícil es igual como cualquier inmunoterapia que agarramos ahora tener el neoadjuvant por el checkmate trial que es quemoterapia y inmunoterapia antes de cirugía hay unos pacientes que tienen una fibrosis bien fuerte y es bien difícil saber quién pero la mayormente lo hacemos en la forma robótica o la otoroscopía la conversión es poca y es más o menos relativamente bien o sea no lo hace en un caso severo pero para re quiero re enfatizar enfatizar la SBRT que hemos visto muchísimos problemas en pacientes a eso te preguntaba después del SBRT ¿con qué te encontrás? ¿te encontrás con un paréntema mucho más dañado? no mucho no mucho porque no esperamos mucho tiempo cuando vemos esto es mucho más largo en estas tres semanas nosotros vamos al SBRT y operamos y no se ve casi nada pero después de unos meses esto que se ve y se ven unos casos horribles entonces acá siempre decimos eso a los pacientes no parece que hemos dispuesto en nada pero yo recién operé a un paciente que le que le hicieron SBRT y ahora tuvo una fístula y le metieron tú sabes tubo después de tubo después de tubo y nada se cierra entonces tengo que hacerlo un hueco un LOS para meterle la causa de afuera para adentro eso todo por los problemas secundarios de la SBRT que lo curaron pero todavía tiene un problema severo que una cirugía quizás hubiera sido bien una ablación quizás hubiera sido más o menos relativamente simple Patricio una pregunta tú si biopsias todos los nódulos o claro separando cáncer de pulmón porque cuando el oncólogo y el médico tiene sospecha de cáncer de pulmón esos todos van para biopsia yo te voy a decir la verdad me hacen biopsiar todo preguntá Carlos se ríe porque soy una máquina de biopsia y re biopsia porque hoy se terminó el bueno y malo hoy tenemos que re biopsiar dentro de un tratamiento encológico hay una progresión lo que sí los pacientes oligometastásicos sí no me lo pidieron porque eran pacientes que estaban muy categorizados pero es un T1 es muy difícil en la Argentina me autoricen algo en pulmón no hay duda en pulmón en duda todo se biopsia y re biopsiar dependiendo del caso pero te hablará de la oligometástasis de otros tumores si todos los biopsia por ejemplo nosotros en el protocolo de riñón todo es biopsia todo se tiene que biopsiar antes de ir a ablación no hay forma todo se biopsia en hígado no porque tenemos el comportamiento de patocarsinoma es diferente a la metástasis de otros tumores que esas sí se biopsian también pero en cuanto a las otras metástasis todas las biopsias también antes de ir a ablación todos los biopsias en pulmón ¿y por qué riñón? para John ¿por qué riñón? en riñón es siempre por la posibilidad de que fuera un tumor benigno y vas a someterlo a una terapia ablativa no a vos me hablabas sí ahora se está viendo bastante a mí me están haciendo biopsiar más los urológos cuando sospechan oncocitoma nosotros pero para tumor primario lo que quiero decirle es que todo el paciente que va para ablación de riñón se biopsia antes pero esa premisa no la usamos en pulmón no la usamos pero primario pero tumor primario metástasis también yo hago metástasis de cáncer de páncreas en riñón hago ablación igual se hacen las biopsias todo se biopsia antes de ir a ablación te hago una pregunta Héctor y vamos a ir cerrando porque es tarde para todos y estamos con el tiempo justo pero la crío en los vértices ¿no tenés miedo de lesiones de los nervios? Sí la crío tiene su limitación en la región por el pleso brachial lo que hacemos es tirar el brazo lo alejamos lo más posible y el paciente el paciente no está dormido estamos pendientes de que esté moviendo la mano que sienta la crío es algo interesante ya sea que esté en el colon he estado cerca del corazón el pericardio y el paciente una vez me dice dolor nos damos cuenta te avisa y tienes la posibilidad de mover y de medir cómo va el brazo y nosotros lo que hacemos es tirar los brazos no he tenido esa complicación cuando la lesión ya me abarca los tejidos blandos por supuesto que no ahí no es candidato a crío porque lo más sensible a la crío son los nervios o sea que es lo primero que se muere sí y para cerrar Jonathan sí es verdad creo que vos ofrecés un tipo de abordaje quirúrgico que no se ofrece en todos lados yo tengo muchos pacientes con toracotomías con mucho dolor posoperatorio entonces no es lo mismo analizar tenerte a vos para hacer con toda la robótica y todo que a todos los pacientes terminan haciendo una incisión de 25 centímetros que muchas veces son lesiones chiquititas y vos ahí sí te replanteás le voy a hacer una toracotomía o lo puedo quemar el tipo va a tener dolor si es un EPOC severo lo del SVRT son cosas que por eso interesante como en Panamá es una cosa en Estados Unidos otra y en Argentina otra y bueno un poco estamos en tiempo les quiero agradecer el tiempo la dedicación las ganas y obviamente la sabiduría que todos nos dejaron y creo que es importante para lo que es el público que nos vio hoy que nos tenemos que ajustar al equipo de trabajo que tenemos creo que desde el lado intervencionista no todos contamos con toda la tecnología y eso es un poco a piachere del intervencionista y lo mismo con los cirujanos pero bueno gracias por participar para nosotros es importante que las personas y los colegas acepten tener un momento con nosotros Miri no sé si querés comentar algo Miri también les digo nos ayuda muchísimo es el pilar de esta CID Academia ella es residente de radiología está muy interesada en nuestra subespecialidad y la verdad que sin ella no se podrían hacer todos estos estos webinares gracias a todos por la presencia al final tenemos como una encuesta que pueden opinar sobre cuáles son los próximos temas de los próximos webinars son siempre acá dos meses y bueno desde la página de CID de Instagram o de la página web pueden seguirnos y ver cuáles son todos nuestros proyectos gracias a todos los invitados muchas gracias que descanse gracias un placer gracias a ustedes un gustazo gracias saludos gracias gracias Pato